Música Bueno, estamos aquí en el polo con Justine, una de las damas que ha participado en este torneo. ¿Cómo te va? Sí, muy bien. Fue muy lindo el torneo. Terminamos segundo, así que muy bien. Los caballos, la velocidad, el juego, todo eso, ¿no? Para mí me gusta mucho. ¿Hace mucho que practica el deporte? Hace seis o siete años, algo así, pero monto a caballo desde que estoy chiquitita, desde los seis años. Hice salto, juego un poco de pato y ahora polo, lo que más me gusta. ¿Cómo llegaste al deporte? ¿Quién te trajo? ¿Quién te llevó? Fui de viaje a Chile y fui a ver a unos amigos que tienen una cría de caballos de polo. Y ahí empecé a ataquear y después a jugar y cuando volví a Francia fui a ver un club y listo. Ahora estoy. Estás acá y ya no lo abandonás más. Nunca más. ¿Qué te pareció el torneo? ¿Cómo lo viviste personalmente? Muy, muy bien. Muy lindo. La organización espectacular, la gente muy simpática, el tiempo muy lindo, así que todo bien, realmente todo bien. Ojalá que pueda volver un día acá y ver un poco más de Reconquista porque no tuvimos tiempo para ir de paseo y ver el río, todo eso, pero me gustaría venir. ¿Te parece linda la ciudad? ¿Te gusta? Sí, sí, me gusta mucho. Muy, muy relajada, todo bien, bien, me gusta mucho. Bueno, Justin, muchísimas gracias y felicitaciones por estar aquí. Gracias. Chau, chau.